Entonces lo que pretendemos ahora es, una vez que aproximadamente los primeros meses de enero terminemos de pagar las mil patrullas que compramos para la policía estatal, podremos hacer una nueva adquisición bajo formas financieras, procedimientos financieros, que los cubramos nosotros por el tiempo que dura en mi gobierno. No para dejar una deuda, por el tiempo que deje de mi gobierno. Que no se preocupen los que van a ser gobernadores o gobernadoras, no, no. Que van a recibir un estado ordenadito, finanzas bien, todo bien, y con muchas políticas públicas estratégicas.